Bien, caballero, levántese. Bien, caballero, levántese. Bien, ¿el número de teléfono tiene? Sí, 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 que tengo teléfono. Pues dígamelo. Espere. 8, 7, 1 8, 7, 1 8, 7, 1 3, 5, 7, 9 Vale, no, y me tiene que decir el prefijo también Prefijo 9, 0, 7 9, 0, 7 Vale, ¿tiene usted trabajo? Sí, en la mina Vale, pues nada, perfecto Bien, caballero Le comunico, tiene usted Que guardar reposo, tiene que tomarse Analgésicos cada 8 horas Y no se toque La férula, ¿vale? No haga cosas de riesgo No conduzca Y... Y nada, pues eso Vale, muchas gracias Si me sigo canseñándole molestias el golpe Vuelve usted por aquí Y la atenderemos, ¿vale? Vale, perfecto, muchas gracias Nada, caballero bien ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la operación? Bien, bien Perfecto Ha ido bien Bien, bien Sí, voy a ir para allá Voy a Voy a Voy a Arranquinar Cría, que me salvé Ok.